Bacano que hoy es festivo y que de pronto mucha gente está viendo televisión, pues se den la oportunidad de escuchar algo distinto, de escuchar como bien lo indica nuestro player promocional una oportunidad para emprender en la nueva economía. La charla de 35 minutos que vamos a desarrollar a continuación tiene como objetivo principal mostrarle a las personas que están invitadas, las personas tienen por primera vez a un evento de estos digitales, una oportunidad para tener un negocio propio en internet. Al final de esta charla el objetivo es que puedas evaluar la oportunidad de negocio que te estamos brindando y que puedas tomar una decisión de emprender dentro de esta industria que es el comercio electrónico o los negocios digitales. Listo, la charla la denominamos emprender es el camino porque los que desarrollamos esta actividad personal, digámoslo, estamos convencidos de que el camino hacia lo que estamos buscando, hacia la plenitud humana es el emprendimiento, es el emprendimiento. Rápidamente le cuento a los que están por primera vez ahí, mi nombre es Harold Pérez, tengo 41 años, próximo a cumplir los 42, hace 8 años me hice, me hice propaganda, pues ya los cumplo ahorita el 6 de mayo para los que estén ahorrando para, para darme el regalo. Tengo dos hijos, he casado, hace 17 años y tengo la fortuna de los últimos 25 años, desde los 17 años que salí, digámoslo, del colegio empezar a emprender. Emprendí en el mundo del empleo porque ser empleado también es un tema de emprender, es un vehículo económico, muchas personas toman esa decisión. De hecho, la mayoría de gente empezamos desde ese vehículo de emprendimiento que es el, que es el empleo y vamos transformando, llevando nuestras vidas a otros negocios. En estos 25 años, los primeros 8 años, los utilicé trabajando para una compañía a nivel nacional de carnes frías, con sede aquí en Cali. En esos 8 años pude estar en varios cargos. Podría decirles que empecé de menos a más y tuve cierto grado de éxito como empleado de esta compañía. Sin embargo, a los 24, 25 años empezó a picarme el bicho del emprendimiento. Empecé a leer, me leí el primer libro que me leí, emprendimiento fue Padre Rico, Padre Pobre. Te lo recomiendo para todo el que quiera emprender, ya que es un libro que se escribió hace 20 años, pero hasta hoy tiene vigencia su letra, lo que transmite el mensaje de Robert Kiyosaki para motivar las personas hacia el emprendimiento empresarial. Duré 8 años como empleado, estuve casi 16 años, un negocio tradicional. Cuando hablo tradicional, es una fábrica con máquinas, con local comercial, con muchos empleados. Tenía alrededor de unos 50 empleos directos, generábamos, y alrededor de unos 20 o 30 indirectos. Entonces, también tengo la oportunidad de haber estado en el mundo tradicional de los negocios, también con cierto grado de éxito en esa industria. Y hace 8 años desarrollo lo que es comercio electrónico o negocios digitales. Entonces, tengo la fortuna de poderles hablar hoy a través de la experiencia de, a través de la experiencia de vida, de cómo es estar en cada uno de estos escenarios de la vida, como empleado, como empresario tradicional y como empresario de negocios digitales. El objetivo es que al final de la charla puedas tomar la decisión de hacer parte de este proyecto para que tengas tu propio negocio en internet. Ese es el objetivo. ¿Por qué emprender? Hay muchas razones por las cuales buscamos salir de pronto del escenario del empleo y buscar una forma de emprender en nuestras vidas. Algunas de estas razones, tener un negocio propio, no depender, no tener que cumplir horarios a nadie, no tener jefes, ganar más dinero del que estamos ganando, conocer nuevos amigos, disfrutar de tiempo libre, crecer como persona, ayudar a otros. Hay muchos motivos o razones por las cuales los seres humanos queremos emprender. De hecho, los latinoamericanos, la naturaleza de los latinoamericanos es ser muy emprendedor. ¿Cuál es la tuya? No sé. La invitación es esa, que a través de estas charlas de espíritu empresarial, a través de estas charlas de incentivar al emprendimiento, puedas descubrir la razón por la cual tú podrías o querrías tener tu propio negocio. En mi caso, cuando empecé a emprender, quería un tema de no tener que depender de otra persona, quería generar mis propios ingresos, quería ser dueño de mi propia compañía, quería ganar más dinero del que estaba ganando actualmente en esta compañía cuando trabajaba como empleado. Y digamos lo que empecé en el mundo del emprendimiento por un tema mucho más racional, que era el de ganar dinero y mejorar mi calidad de vida. A medida que iba avanzando en mi experiencia, en mi vida, he tenido situaciones, como cualquier ser humano, buenas y malas, temporadas buenas y malas. Y hoy te podría decir que el por qué emprender para mí es un tema de ayudar a otras personas. Me encantan las cosas materiales, como a cualquier persona, tener el supercarro, la supercasa. Estoy en ese proceso de crecimiento como empresario en términos económicos, pero realmente hoy me mueve el tema de poder ayudar a otras personas a que tengan su propio emprendimiento. Y el vehículo que manejamos, el vehículo en el que estamos montados nosotros de comercio electrónico, negocios digitales, nos permite desarrollar ese por qué emprender de ayudar a otras personas. Así que esa es mi causa. ¿Cuál es la tuya? Al final de la charla vamos a ir avanzando y tú sacarás tus propias conclusiones. ¿De qué se trata el negocio, muchachos? Porque quiero ser de pronto no muy específico para que las personas que están por primera vez entiendan el modelo de negocio. Y antes de explicarte lo que nosotros hacemos, quiero colocarte en contexto de cómo funciona el comercio tradicional. Yo sé que todos los que están ahí al frente de la pantalla hacen parte de este comercio tradicional y todos de alguna manera lo conocemos directa o indirectamente, directa o indirectamente trabajamos con él. Entonces el mercadeo tradicional o la forma de hacer comercio tradicional funciona de la siguiente manera. Primero hay un fabricante, ¿cierto? Hay unas grandes empresas a nivel nacional e internacional que ya están especializados en fabricar productos de consumo masivo. Aquí coloqué dos ejemplos por citar Colgate y por citar Proter & Gamble. Estas grandes compañías tienen sede en varios países del mundo donde tienen sus grandes empresas de manufactura. Ellos llevan el producto del consumidor final a través de una red logística. En el caso de Colombia tenemos PCC, Servientrega y Rapidísimo, que son empresas que se encargan de hacer todo lo que es reparto y logística. Hay unos medios de comunicación que se encargan de hacer la publicidad para que el consumidor final, obviamente, a través de esta publicidad pueda tener, digámoslo, un criterio de compra. Y finalmente están lo que llamamos los intermediarios, que son las grandes superficies. También podríamos incluir a los supermercados y tiendas de barrio, que son los intermediarios que se encargan de llevar al consumidor final el producto. Entonces todo esto en el comercio tradicional se llama cadena de abastecimiento, de intermediación y de mercadeo y ventas. ¿Qué pasa en este modelo tradicional de mercadeo? ¿O qué pasa en este modelo tradicional de comercio, amigos? Que el que fabrica gana, el que distribuye los productos gana, el que hace la publicidad gana, los que son intermediarios y llevan el producto del consumidor final gana, pero finalmente el consumidor final, que somos tú y yo, no ganamos dentro de este modelo de comercio tradicional. Para darte un ejemplo, un producto que cueste 30 pesos fabricarlo, un producto que cueste 30 pesos en costo de producción puesto en la fábrica, cuando llega finalmente el consumidor final, ha tenido un sobrecosto de un 70%. Este sobrecosto es lo que se va, lo que gana la compañía, lo que paga la compañía, toda la intermediación, a toda la logística, a todo el tema de publicidad en medios de comunicación y a todo el tema intermediario. Hay un sobrecosto extremadamente alto para llegar al consumidor final. Entonces en esta cadena de comercio tradicional todos ganan, menos nosotros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y es lo que te estamos invitando hoy, a que te conectes a este proyecto de emprendimiento. Primero, eliminamos la publicidad, eliminamos la intermediación y a través de un modelo de negocio que se llama comercio digital o e-commerce o marketing multinivel, tiene varios nombres, a través de este modelo de negocio, puedas conectarte directamente del fabricante a través de tu celular al consumidor final. Entonces ese 70% que el mercadeo tradicional o que el comercio tradicional gasta en intermediación, en publicidad y en ventas, nosotros en este modelo de negocio, ese 70%, la compañía, al no tener nada de intermediación y nada de publicidad en medios de comunicación, lo pone en un plan de incentivos para las personas que desarrollamos empresarialmente y profesionalmente este modelo de negocio. Ahí es donde está, digámoslo, el genoma del proyecto que nosotros desarrollamos técnicamente para entenderlo. Eliminamos publicidad, eliminamos intermediación y ese 70% está colocado en un plan de incentivos para que tú y yo, que somos empresarios de la industria, que somos empresarios de la industria del comercio digital, podamos usufructuarnos de esta gran bolsa de dinero. Hay cuatro pasos sencillos, hay tres pasos sencillos, perdón, para realizar este proyecto de emprendimiento. Y quiero mostrártelo de manera muy simple para que al final sea muy sencillo, para que tomes una decisión de tener tu propio negocio en comercio electrónico. Todos sabemos que estamos en tiempos de cambio, ¿no? Cuando hablamos de crisis, la palabra crisis etimológicamente lo que quiere decir es cambio, cambio de oportunidad. Cuando investigas la palabra crisis, lo que nos está diciendo la humanidad, lo que nos está diciendo el mundo es que hay una oportunidad, porque hay cambios y vienen oportunidades. Para las personas que se preparen, las oportunidades van a ser buenas. Para las personas que se queden esperando a que el mundo sea igual de cuando empezó todo esto, realmente las oportunidades no van a ser buenas. Yo hoy hablaba con alguien y con un amigo que está conectado y votábamos corriente porque decíamos, bueno, es increíble lo que pasamos, el tema de estar encerrados durante 40 días, 60 días, o los días que nos toque estar guardados a nivel global. Pero en últimas, cuando estudiamos la historia, a otras personas han pasado por otras, por épocas distintas y aquí en Colombia en los años 50, entre los 40 y los 50 estuvo la época la violencia, a nuestros abuelitos les tocó vivirlo, la gente que les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, la peste negra alrededor de 1700 y la Gran Depresión. O sea, han habido momentos de la historia donde la humanidad ha tenido situaciones y circunstancias adversas. O sea, que lo que hoy vivimos realmente no es ni medio parecido a lo que ya la humanidad en otras épocas de nuestra historia ha vivido. Y hoy que estamos viviendo esto que yo diría que ha sido, que es duro, que es complejo para muchas personas, y me incluyo, no es más que una oportunidad para que una vez termine todo esto, entremos a un mundo que ha sido de pronto desconocido para nosotros, pero que va a estar lleno de oportunidades. Y como estamos hablando de emprendimiento, como estamos hablando de crear empresa, de hacer negocios, pues ese mundo de oportunidades está colocado en las redes, está colocado en el Internet, está colocado en hacer comercio digital, y esto que hoy te estamos mostrando es una oportunidad bacana para que puedas hacer parte de esto que empieza, que apenas empieza y que va a ser el futuro de los negocios. Entonces, básicamente, lo que hacemos es conectar la empresa, el fabricante directamente está a tu casa a través de una aplicación web. Hasta ahí pienso yo que es muy sencillo. Los tres pasos para desarrollar este negocio, primero, abrir una franquicia, abrir una membresía y consumir los productos. Actualmente, todos somos consumidores de productos y servicios, los compramos a través de las grandes superficies. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos, estoy seguro, absolutamente todos utilizamos crema dental, shampoo, desodorante, detergente para la ropa. Son productos que sí o sí vamos a consumir independiente del canal donde los compremos, sea que vamos al supermercado, a la tienda, que los compremos en Internet, toda la vida vamos a consumir. Entonces, ese es el primer paso para las personas que están interesadas en desarrollar este proyecto a nivel empresarial y a nivel profesional. Primero, vamos a abrir una membresía. La membresía más costosa te cuesta 35 dólares y por esos 35 dólares la compañía te va a enviar a la puerta de tu casa a través de Servientrega, te va a enviar un paquete de productos por valor de 70 dólares. Te va a duplicar la inversión inicial para que pruebes los productos. Entonces, abres una membresía, la más costosa vale 35 dólares, la más económica vale 10 dólares, que son 35 mil, 40 mil pesos y a través de esa membresía, a través de esa plataforma web que te va a abrir la persona que te invitó al proyecto, vas a poder consumir para tu casa lo que toda la vida es consumir. Entonces, primer paso, abrir una membresía, consumir productos de mejor calidad, a mejor precio y con utilidad. Hasta ahí es fácil, ¿cierto? Fácil. Sí o sí. Es sencillo. Segundo paso. Los productos que consumes, perdóneme, los productos que consumimos diariamente y que consumimos a través de la plataforma web te van a generar unos puntos. Yo sé que cuando vamos al Éxito, a la 14, a Carulla, a la Olímpica, cualquier supermercado de estos grandes generan unos puntos cada vez que pasamos por la caja registrada. En este modelo de negocio total vas a consumir productos de consumo masivo, vas a generar unos puntos en tu plataforma web y esos puntos se te van a redimir cada mes. Cada que acumules en el mismo mes X número de puntos, se te van a redimir por dinero. Entonces, primero consumir, abrir la membresía, consumir genera puntos. Segundo paso, ¿qué es lo que hoy estamos haciendo? Las personas que estamos desarrollando ya el proyecto, digámoslo de manera empresarial y profesional, es contarle a unos amigos que hay una oportunidad de negocio para generar ingresos, para generar emprendimiento, para generar tu propio negocio a través del comercio digital. Expandir, ¿qué significa? Ya tengo mi membresía, ya estoy consumiendo productos de mi propia página, ya sé la calidad del producto, ya sé los beneficios, empiezo a venderle a otros amigos el proyecto, empiezo a abrir franquicias y empiezo a expandir mi modelo de negocio. Hagamos un ejemplo tradicional y es que si tenemos en la casa una pequeña tienda, un pequeño supermercado de abarrotes, un pequeño, un minimarket que llamamos ahora. Entonces, lo que en el mercado tradicional, pues habría que abrir más sedes físicamente, sea en el mismo barrio, en la misma ciudad o en la misma región. En este modelo de negocio, como estamos apalancados en el internet, lo que hacemos es abrir más franquicias apalancadas en las redes sociales y en el internet. Entonces vamos a llamar amigos que sean bacanos, que sean emprendedores, que sean entusiastas, que tengan algún nivel de interés en tener su propio negocio, en tener su propio emprendimiento y le vamos a enseñar a consumir a él a través de la plataforma, a través de su propia membresía, le vamos a enseñar a consumir para su casa. Productos, ¿qué? De mejor calidad, a mejor precio y con utilidad. Entonces vamos a empezar a desarrollar una serie de franquicias a nuestros amigos, familiares, conocidos y vamos a crear lo que llamamos una red, una red de distribución. Por cada franquicia que tú abras de tu propia franquicia y estas personas consuman para su casa inteligentemente a través del internet, a ellos les van a generar unos puntos, los mismos puntos que te generan a ti por consumir, pero los puntos de estas personas por estar asociados a tu red, te los van a sumar en tu plataforma web. O sea que al final del mes vas a tener los puntos que consumes de tus productos, que el consumo para tu casa, los puntos de las personas que estén asociadas a tu red. Esos puntos se suman y al final del mes se esgampian por dinero. Tercera y última opción para ganar dinero a través de este modelo de negocio. Van a haber personas, cuando les contemos este modelo de emprendimiento, que no van a estar interesados y es normal, es normal. No todos, Dios a todos nos hizo con distintos talentos. Unos nacimos para ser empresarios, otros son docentes, otros son médicos, otros son enfermeros, otros son contadores. Cada persona tiene un talento o un don distinto. No todos nacimos para el emprendimiento. Entonces, las personas que no quieran hacer parte del proyecto de emprendimiento con nosotros, pues vamos a utilizar la comercialización para ganar dinero a través de la venta de los productos. Vamos a contarle a familiares, a los tíos, a las tías, al abuelito, a la abuelita, a los amigos, personas que estén interesadas, les abrimos su propia membresía para que compren productos de mejor calidad, mejor precio y con utilidad. Y la persona que no está interesada en el negocio, pues le vamos a comercializar nuestra gama de productos. ¿Qué productos trabajamos? Trabajamos productos para el aseo del hogar, para el aseo personal, productos de nutrición, productos de higiene oral. Estamos apalancados a través de la compañía Anway Corporation. Anway es la empresa número uno a nivel mundial en venta de comercio electrónico o en negocios digitales que estamos llamando hoy en día. Trabajamos y nos apalancamos con Anway, que es una empresa grande, que es una empresa reconocida. Estoy casi seguro que el 80, 90% de las personas que están en la sala, que están nuevas, ya conocen la marca, ya conocen los productos. Satisfacción de garantía, 90 días. Puedes hacer devolución de un producto y te devuelven 100% de tu dinero si no hay satisfacción. Son los únicos productos que hace 60 años vienen desarrollándose a nivel de cuidado de medio ambiente. La marca Nutralite es la número uno en nutrición y suplementos nutricionales a nivel mundial. Entonces, estamos apalancados con una compañía que en otra, en una charla independiente podría ahondar más sobre todos los beneficios y el tamaño, digámoslo, y la estructura empresarial que tiene esta compañía como es Anway a nivel global. Está alrededor de unos 120 países en el mundo. Lleva 60 años en la industria con la marca Anway. La marca Nutralite, que es una marca asociada, lleva 85 años. Tiene todo, digámoslo, un andamiaje de experiencia, de solidez, que lo respaldan y que nos respaldan a la hora de comercializar un producto. Entonces, cuando comercializamos productos, tenemos dos ganancias. La primera es en dinero, porque hay un margen comercial que nos da la compañía que puede oscilar entre el 25% y el 50% de rentabilidad según los volúmenes comerciales que cada uno haga en su negocio. Adicionalmente, de esos márgenes comerciales que nos vamos a ganar en dinero, los productos que compramos nos van a generar unos puntos. O sea, ya llevamos puntos por consumir, puntos por comercializar, puntos por expandir la red. Te hago un resumen hasta ahí. Básicamente, abres un negocio en internet con 10 dólares mínimo, máximo 35 dólares. Abres tu negocio en internet, te conectas a una plataforma a nivel mundial que te provee los mejores productos de alta rotación y de alta calidad. Al hacer parte, como asociado de esta compañía, la empresa te permite ganar dinero a través de tres formas. Primero, consumir. Segundo, expandir. Y tercero, comercializar. La sumatoria de todos los puntos que hayan en tu red al final del mes se suman y se cambian por dinero. Hasta ahí me parece que me encanta contar este proyecto, me encanta, digámoslo, explicarlo, porque me parece que es muy didáctico y es muy sencillo a la hora de entenderlo. No tenemos que contar con infraestructura, con empleados, con máquinas, con bodegas, con altos inventarios. Yo tuve la oportunidad de ser empresario tradicional y cuando haces empresa tradicional tienes que tener todo el andamiaje para llegar al consumidor final a través de una estrategia de marketing. En este caso nos apalancamos con una compañía grande como lo es Amway y nosotros como líderes empresariales nos encargamos de construir una red de distribución. Pero quiero venderte, quiero venderte para los que están aquí por primera vez en la pantalla, en este Zoom, en esta charla y para los que están también empezando el negocio con nosotros en las distintas ciudades de donde están conectados, quiero venderles la visión de lo que podríamos construir a través de este proyecto de emprendimiento, a través de lo que estamos hablando hoy, que son de negocios digitales. Te quiero vender una visión y es de que este negocio tiene, digámoslo, la bondad o la capacidad de que lo podamos expandir a nivel regional, a nivel internacional. En nuestro caso que estamos en Colombia, estamos ubicados en uno de los cuatro mercados para Amway global, estamos ubicados en el mercado de Latinoamérica. La compañía tiene cuatro mercados inventados que son América Latina, que va desde México hasta Argentina, América del Norte, que es Estados Unidos y Canadá, Europa y Asia. Hay 120 países donde está la compañía, nosotros tenemos la oportunidad de expandirlo a través de 12 países de Latinoamérica. Y ahí es donde quiero venderte una visión para que la lleves para tu casa hoy y te sirva para tomar una decisión de empezar a emprender dentro de lo que es el comercio digital. Cuando empezamos un negocio tradicional, yo sé que de pronto muchos de los que están ahí tienen la oportunidad de tener su propio negocio en casa o pueden tener una tienda o una pequeña empresa de manufactura o tienen una empresa de comercializar productos. Cuando empezamos a hacer un emprendimiento y empezamos a buscar nuestro mercado objetivo, encontramos que podemos llegar a nivel local, en nuestra ciudad, digámoslo así, en el caso mío, yo tenía una fábrica de arepas precocidas y mi mercado natural era en la ciudad de Cali. En Cali hay 2.5 millones de habitantes, es cuando yo hablaba en términos de mercado objetivo, tenía 2 millones y medio de habitantes para lograr llegar con mi producto a esos hogares. Cuando yo hablo de hacer comercio digital y eso fue una de las razones por la cual me atreví a cambiarme de la industria tradicional, a cambiarme a la industria del comercio digital, fue porque cuando yo hablo de un mercado objetivo, estoy hablando de que mi producto que en este caso es la oportunidad de negocio, del negocio, cuando mi producto, que es lo que yo salgo a vender, que es la oportunidad de negocio, yo lo puedo expandir y vender a nivel de Latinoamérica. En Latinoamérica hay 500 millones de habitantes. Entonces yo te hago una pregunta, ¿es mejor tener un tamaño del mercado, tener posibles compradores o posibles asociados en un número de 500 millones o tener 2.5 millones que hay en Cali? Y muy seguramente, si hoy estás conectado desde un municipio pequeño de 100.200.000 habitantes, 500.000 habitantes, la visión que te quiero vender es un negocio que puedes abrir para venderle a tu núcleo familiar y a los 100.000 o 200.000 habitantes o 2 millones de habitantes que hayan en tu ciudad, hoy puedes abrir un comercio apalancado en el internet, apalancado en los negocios digitales, apalancado en las redes sociales, donde podrías llegar a 500 millones de habitantes que hay en Latinoamérica. Podrías abrir franquicias en Colombia, en Honduras, en Panamá, en Uruguay, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica, en México, en Chile y en Argentina. Brasil y Venezuela por ese momento no hacen parte del mercado, hay negocio allá, pero no hacen parte de la regional. Entonces, esa es la visión que te quiero vender hoy, para ti que estás ahí por primera vez y también para las personas que muy seguramente llevan poco desarrollando esta industria, este modelo de negocio. Cuando logramos abrir nuestra mente a esta visión que hoy esta coyuntura económica global nos ha empujado, porque hasta hace dos meses lo hacíamos regional y lo hacíamos local, lo hacíamos a nivel Colombia, en mi caso estoy en Cali y tengo un equipo con el líder Tilson en Santa Marta, tengo un equipo con el líder John Chicho en Cartago, con George Murillo en Bogotá, tenemos amigos en Chile y lo estábamos haciendo a un nivel de pronto muy regional, muy local y hoy a partir de todo este tema de transformación digital que estamos viviendo en los últimos dos meses hemos descubierto que podemos expandir nuestro negocio a través del internet a 12 países distintos de Latinoamérica y ahí es donde quiero que te lleve la visión para tu casa. Uno, que puedes tener tu propio negocio, puedes ser empresario, dos, que tienes la oportunidad de abrir una empresa con 10 dólares o 35 dólares, abrirla en internet y tres, que la puedes expandir a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo se hace, muchachos? ¿Cómo se hace para aprender, digámoslo, a desarrollar esta oportunidad? Operativamente es muy sencillo, son tres pasos, consumir, expandir y comercializar, pero realmente la habilidad que debemos desarrollar para construir con éxito este negocio está por habilidades blandas. Una de las habilidades blandas es la comunicación. ¿Cómo aprendo yo a comunicar una idea poderosa como es este negocio de comercio digital cómo aprendo yo a comunicarlo, cómo aprendo a desarrollar habilidades de liderazgo y de emprendimiento para poder llegar a otras personas y hoy con esta visión de poder llegar a otras personas de otras culturas, de otros países, de otras naciones. Entonces, para eso estamos apalancados con la Escuela de Liderazgo Emprende, de la cual yo soy uno de los fundadores. Hace cinco años venimos trabajando un tema de capacitación y formación de empresarios, de líderes empresariales. A través de la Escuela de Liderazgo Emprende te damos toda la capacitación necesaria para construir tu propio negocio, ya sea un negocio tradicional o sea un negocio de comercio digital, la información que nosotros damos aquí es transversal para cualquier actividad económica. A través de la Escuela de Liderazgo Emprende hay una serie de capacitaciones que estamos haciendo cada 15 días los lunes y a través de este programa de capacitación a través de la Escuela de Liderazgo vamos a formarte como un empresario de la era digital o de los negocios digitales para que puedas desarrollar con éxito tu negocio. ¿Por qué debo educarme? Quiero puntualizar un poquito aquí antes de finalizar. ¿Por qué debo educarme para construir un negocio de estos cuando veo que la operación es muy simple? Entonces te voy a dar cuatro razones por las que debemos educarnos para poder construir un negocio de la era digital o del comercio digital. Primera, descubrir la oportunidad que te estamos presentando. ¿Por qué debemos escuchar audio, leer libros, asistir a eventos digitales para entender cuál es el tamaño de la oportunidad de negocios que hoy te estamos presentando y que muy seguramente podría quedarme inclusive corto en la presentación del modelo de negocio? Entonces a través de la educación, a través de libros que te vamos a recomendar, a través de audios y a través de otras charlas que vamos a estar haciendo en los próximos días, tú puedes empezar a elevar tu nivel de creencia en la industria, a elevar tu nivel de creencia con la empresa con la cual estamos apalancados y elevar tu nivel de creencia en que tú puedes llegar a desarrollar con éxito esta oportunidad de emprendimiento. Segundo, elevar el nivel de conciencia de dónde estás y para dónde quieres llegar. ¿Por qué hablamos de elevar el nivel de conciencia de dónde estamos y a dónde queremos llegar? Todos los seres humanos por naturaleza somos soñadores. Todos los seres humanos por naturaleza queremos, tenemos la esperanza de una vida mejor. Todos los seres humanos estamos en un sitio A, pero todos los días estamos trabajando para llegar a un sitio B. Llámese en términos económicos, en términos espirituales, en términos familiares, en términos profesionales. Entonces, cuando te conectas a este programa educativo vas a entender y vamos a ir llevándote la mano a través de la educación cómo puedes ir, cómo puedes ir del sitio donde hoy te encuentras a un sitio mejor. Estoy seguro y estoy totalmente seguro que todos los seres humanos alrededor del mundo independiente de nuestra raza, color de piel, religión, idioma, nacionalidad, independiente de dónde estemos en el mundo, todos los seres humanos albergamos la esperanza de una vida mejor y ahí entra el programa educativo a ayudarte a desarrollar esa esperanza y a mostrarte el camino que debes recorrer para ir de un punto A a un punto B en tu vida. Desarrollar mentalidad empresario muchas veces cuando venimos del mundo del empleo y fue mi caso yo trabajaba como empleado de una compañía pues yo estaba entrenado desde el colegio y la universidad para ir a trabajar para otra persona. ¿Está mal? No, no está mal si eso te gusta, si eso lo amas, si eso es tu propósito de vida, está bien que seas empleado y es respetable pero si estás inconforme con eso realmente lo que tienes que desarrollar es una mentalidad empresaria porque primero tú cambias tu manera de pensar, cambias tu nivel mental y ese nivel mental te puede llevar a otro nivel en tu vida. A través del programa educativo vas a desarrollar una mentalidad de empresario y finalmente desarrollar habilidades blandas para ser un empresario exitoso. La educación tradicional me incluyo ahí porque fui al colegio, fui a la universidad, luego hice posgrados, luego hice diplomados y estuve en una serie, estuve inmerso en el mundo de la academia durante muchos años colocando muchos conocimientos en mi mente pero el mundo de la educación tradicional no te enseña lo que llamamos habilidades blandas que son las habilidades que se requieren para el éxito. Cuando estudias cualquier persona que haya tenido éxito en cualquier área de la vida en la religión, en el deporte, en los negocios, en la política, en cualquier área de su vida estas personas que son exitosas han desarrollado unas habilidades que no enseñan en la educación tradicional. Habilidades como la disciplina, como la visión, el trabajo en equipo, el liderazgo, la resiliencia, la habilidad de soñar que no la enseñan en ninguna parte. Estas habilidades blandas las enseñamos a través de este programa educativo de la Escuela de Liderazgo. Esas son cuatro que podría darte muchas más razones por las cuales deberíamos capacitarnos y educarnos todos los días y la autoeducación, la autoeducación en mis 25 años que tengo hoy de experiencia desde que empecé como empleado hasta hoy que soy empresario de la economía digital te podría decir que la educación es la educación que más valor tiene para la vida de un ser humano. La educación tradicional te lleva a ganarte un dinero pero la autoeducación lleva a transformar tu vida, te lleva a transformar tu vida. Y voy terminando, hay dos piñones en este negocio, el primero es el educativo, te conectas a un programa de educación, mueves el piñón de la educación, empiezas a mover la educación, empiezas a escuchar audios, empiezas a leer libros, empiezas a asistir a estas charlas digitales, empiezas a llenar tu mente de información, empiezas a crecer como persona, como ser humano, como empresario, como líder y esa educación, ese piñón de la educación te va a enseñar a desarrollar tu empresa en internet, a desarrollar tu red de distribución apalancado con la compañía Amway y ese movimiento de estos dos piñones van a colocar el dinero que tú quieras en tu bolsa. ¿Cuál es el potencial de ingresos? Puedes ganarte de 100 mil pesos mensuales, un millón mensual, 10 millones mensuales, no sé cuál sea el número que haya en tu cabeza, para cada persona hay un número distinto, puedes ganarte 30, 40 millones, no sé cuál sea tu aspiración de ingresos, pero aquí lo puedes obtener a través de desarrollar un negocio grande apalancado en el internet, a través de tener cientos y cientos de franquicias alrededor de tu franquicia. Entonces, esta frase que nos encanta, no utilizamos personas para construir un negocio, utilizamos nuestro negocio para construir empresarios. Tú entras aquí, te conectas a un programa de capacitación, a un programa de formación, te conectas a un equipo de apoyo con los líderes de Santa Marta, de Cartago, de Bogotá, los líderes de aquí, de Cali, de las otras ciudades donde vamos a estar entrando y estas personas que ya estamos capacitadas, vamos a darte la mano para que empieces a desarrollar con éxito tu negocio. ¿Listo? Para finalizar, ¿cómo empiezo? Ya expliqué el negocio como tal, técnicamente cómo se hace, te explico el programa educativo, que ahorita yo sé que de pronto puede haber la pregunta, bueno, ¿y qué hago para empezar, Har? Tres pasos fáciles. Primero, te conectas al programa de capacitación, la persona que te invitó te va a enviar a tu WhatsApp una aplicación, una app para que descargues en esa app, es un negocio digital, en esa app vas a encontrar cantidad de audios que te van a capacitar y que te van a formar en habilidades empresariales, te vamos a compartir un libro digital que se llama El negocio del siglo XXI, la persona que te invitó te lo va a mandar a tu WhatsApp y vamos a estar haciendo recurrentemente este tipo de charla, los viernes mostramos la oportunidad de negocios para nuevos empresarios, para nuevos invitados, los lunes estamos haciendo una charla, este lunes en 8 ya viene la segunda clase de la Escuela de Liderazgo Emprende en habilidades empresariales, así que te vas a conectar a los audios, te puedes conectar a los libros y te conectas al sistema de formación virtual para que empieces a desarrollar esa mentalidad empresarial que ya hemos hablado. Segundo, adquiere tu franquicia, habla con la persona, dile que estás interesado en la de 10 dólares o en la de 35 dólares, no nos pagan por abrir franquicias, así que es indiferente para nosotros cual tomes, mira las opciones las que más te convengan en términos económicos y según tu flujo de caja en este momento, abre tu franquicia y empieza a ahorrar dinero a través del consumo de los productos. Y tercero, si te ha gustado hasta ahí, o sea, si ya empezaste a educarte, si ya adquiriste tu franquicia y ya conoces los productos, dentro de 8 días invita a un amigo, invita a un amigo para que le demos esta oportunidad de emprendimiento. vuelvo y te repito, no todos nacimos para ser empresarios, pero si todos nacimos para soñar, si todos nacimos para ser felices, todos nacimos para llevar una vida plena, todos nacimos para tener una buena vida. Ya es, ya es algo muy personal que tú elijas el vehículo, nosotros queremos brindarte esta oportunidad porque entendemos desde hace 8 años con mi esposa que es una oportunidad bonita, puedes encontrarnos en las redes sociales, puedes ver nuestro canal de YouTube, nosotros amamos el tema del liderazgo, amamos el tema del liderazgo empresarial, nuestro propósito de vida está dentro de esto que es formar empresarios, que es formar líderes, que es ayudarle a la gente a que vaya de un sitio a un sitio B, eso es lo que nosotros hacemos, realmente se nos convirtió en una pasión, se nos convirtió en un propósito de vida, se nos convirtió en una misión de vida. Cuando tenía negocios tradicionales ganaba dinero, si te podía contar historias donde me he ganado mucho dinero, donde también he perdido mucho dinero porque vengo de ser empresario, vengo de ser empresario, pero hoy te podría decir que la ganancia más grande que tengo es lo que guardo en mi mente y en mi corazón y eso que guardo en mi mente y en mi corazón es el anhelo de poder ayudar a otras personas, de llevarlas a otro nivel, de poderlas capacitar, de poderles enseñar, de poderles ayudar a transformar su vida. Yo sé que muchas veces suena muy filantrópico y a veces inclusive un poquito de creer porque obviamente venimos de un mundo donde nadie dice da nada a cambio, ¿cierto? Y obviamente es un negocio y ganamos dinero con él, pero el objetivo principal por encima de ganar dinero es cómo podemos ayudar a transformar tu vida a través de un proceso, a través de un programa de formación, a través de un camino que vamos a recorrer. Tengo hoy en la organización líderes que llevan conmigo ocho años en el proyecto, cuatro años, cinco años, tres años, un año y que hoy yo puedo ver el crecimiento que han tenido como seres humanos, como líderes, como empresarios, como padres de familia. Puedo ver mi propio crecimiento en estos últimos años de cómo podemos llegar a otras personas a expandir la visión. Así que la invitación para los que están aquí por primera vez, muchachos, para los que también, digamos, la segunda, la tercera vez que se conectan y están apenas empezando, es a que se atrevan a emprender. Ese es nuestro mensaje, ese es nuestro grito de victoria, es decirle a la gente atrévase, asuma riesgos, asuma hacer cambios distintos, rompa el molde de su familia, deje atrás esas cadenas generacionales que lo vienen amarrando en la pobreza, en la escasez, en la falta de soñar, en la falta de recursos, en la falta de ir la vida a otro nivel. Tenemos que ser responsables de nuestra propia vida para lograr impactar la vida de nosotros mismos, la vida de nuestros hijos y, ¿por qué no?, la vida de muchas más generaciones. Esa es la invitación que nosotros les estamos invitando, a que se peguen al programa educativo, a que hagamos una cofradía, a que armemos una familia a nivel de Latinoamérica, donde cada ocho día le podamos contar de este proyecto a otras personas y a través de un proceso de formación. No es de la noche a la mañana, es a través de un proceso de formación podamos impactar la vida de miles de personas alrededor, ¿por qué no?, del mundo, ¿por qué no? Así que, esta es la información que teníamos para compartirle, muchachos, me encanta hacer esto, siempre me prometo a mí mismo que no voy a demorarme mucho y me demoré otra vez 40, 45 minutos, pero realmente es la pasión por tratar de explicar lo mejor posible la oportunidad. Voy a darle paso a Tilson para que cierre el evento, si hay alguna pregunta con mucho gusto estoy para responderla, muchas gracias y que Dios los bendiga.